Si usted trouxe la Biblia hoy, hoy te va a usar mucho la Biblia, ¿amén? ¿Cuántos están felices acá? Yo creo que con su hermano está un poquito aburrido, ¿qué pasa? Le daba una amiga y decía, amén, levanta tu mano, dale una amiga fuerte, señor. Amén. Estamos en la casa de Dios, tenemos que estar con una gran expectativa, ¿amén? Hay una expectativa y la expectativa es que nos hace crecer. Bueno, vamos a estudiar la Biblia un poquito, ¿cuánto están listos para estudiar la Biblia? Amén. Ok, los extraño a algunos de ustedes y quiero decirte también antes de empezar, quiero decirte antes de empezar, ¿dónde está Alex? ¿Alex salió? ¿Dónde está? Quiero decirte antes de empezar que si hay algún hermano que está enfermo, como cualquier hermano que usted nos reporte a nosotros, yo quiero visitar, yo quiero ungir, ¿ok? La Biblia dice, llamá a los presbíteros de la iglesia, ¿dónde está Alex? Dónde están los presbíteros de la iglesia, para que pueda orar y ungir. Amén. Entonces, si hay personas enfermas, déjanos saber, yo voy yo, o entonces llamo a un obrero de la iglesia, pero yo quiero visitar a los hermanos, ¿amén? Amén. ¿Estamos viendo aquí, no? Amén. Vamos a dar un gloria a Dios. Amén. Si usted quiere eso, dice, habla conmigo en Josué, el libro más lindo, el nombre más lindo que hay a la Biblia. ¡Gloria a Dios! Amén. En cuanto a usted, en cuanto a usted procura, Josué, capítulo 1. Bien fácil, ¿eh? Venga acá, ¿eh? Abre el escenario, por favor. Estamos en la internet, que le quiero pedir antes que empiece. Si usted necesita esta prédica, yo voy a... Hoy, el día de la victoria, estoy predicando una serie que, venciendo a cualquier justo. ¿Qué otra palabra? Yo soy un vencedor, y nadie me va a citar esto. ¿Ok? Yo soy un vencedor. Amén. ¿Cuándo está listo? Amén. Comprometidos a creer. Amén. Amén. Porque la Biblia dice que, sin fe, yo no puedo ir a agradar a Dios. Amén. ¿Usted sabe que si usted ora, sin fe, está pecando? Amén. Pero para Dios, usted está orando y está pecando al mismo tiempo. Romano, capítulo 14, versículo 23. Todo lo que usted hace sin fe, no sirve. Es un pecado. Viendo a la iglesia sin fe, es pecado. Orando sin fe, es pecado. Amén. ¿Tá que hay un muro? Amén. Que Dios bendiga mi español en nombre de Jesús. Amén. Glória a Dios. Me da la misma forma fuerte para que venimos. Amén. Bueno. Todo lo que hacemos sin fe, por ejemplo, venimos a la iglesia. Venimos con fe. Amén. Hoy, hoy, ¿qué va a pasar hoy? O algo va a pasar hoy. No es porque el domingo, puede ser lunes, puede ser martes, puede ser miércoles, lo que sea. Acuérdense por la mañana, mi hermano. Habla a tus ojos y dices lo que Dios quiere para mí hoy. Porque la fe produce expectativa. La gente que no tiene expectativa, no tiene fe. Oye, nada va a pasar. Yo hablo muchas veces con los americanos, me responden de una forma que no voy a abrir. Yo digo, ¿cómo estás? Oh, same day. Y hablo otra cosa. Y yo digo, ¿qué pasa? No tiene Jesús, esto es lo que pasa. Y yo le digo a ellos, pergunte para mí cómo está mi día. Y él pregunta para mí. Pero, ¿por qué yo no me pergunte? Usted me respondió, me pergunte. ¿Y cómo está tu día? Y yo digo, same day, new things. Dios tiene cosas nuevas para mí. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y la fe les levanta eso. Amén. 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 Comparte con pelo menos 50 personas. Porque cuando usted comparte este video, te puede estar salvando una persona. Y más, yo voy a predicar una mensaje que usted necesita para este tiempo de pandemia. O sea, yo quiero que usted se conecte y comparte con 50 personas. Pelo menos. Leva esto para que usted le pueda acceder. Y hasta que usted comparta, le quiero profetizar. Yo me caigo. Dios me habló a mí cuando estaba sentado ahí. Que la bendición. Mira, de repente. ¿Sabe? Cuando ella le hizo algo. Usted llegó de tu casa hoy a día como si nada hubiera, como si fuese un día una hermana. Y de repente tenía una noticia que sería papá. Ven, le dame un aplauso, señor. Y usted hizo esta noticia de nada. Llevo en tu casa. Va a ser papá. ¿Qué es esto? Empezó crazy. ¿Verdad? Mira los videos que está de él. Le pegaron de sorpresa. Y él pensaba, es una trapa. No, es verdad. De repente. Es lo que Dios me habló a mí. Virán bendiciones en tu vida que serán pum de repente. De un segundo a la hora. Del momento pum. Ya vieron. Una bendición viene ahí. Aguarde con expectativa diariamente a cada segundo. Porque puede llegar de un segundo a otro. Donde esté la bendición viene. Lo que Dios habló en mi vida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 1, versículo 11. Y mira esta llanta que apaga. Pero el que duda. Mira tú. Duda sobre lo que come. Estamos comiendo la palabra de Dios aquí. Amén. Lo que duda a lo que come es condenado. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe. Es pecado. O sea. Padre estoy llorando pero no creo. Hermano si usted va a orar con una persona. Crea lo que tú estás. Amén. Hay una palabra profética sobre tu vida. Creo. Y cuando usted no lo hace. Estoy llenando. Pero no sé si ven las respuestas. Cuando te viene. Te hay que creer. Amén. Estoy llorando. Dios está volviendo mi oración. Es pecado si usted no lo cree. Fe. Y la fe existe en la chica. Amén. Josué capítulo 1 versículo 11. Por favor. Josué capítulo 1 versículo 11. Amaya. Allá no. Allá no. Allá no. Ahí está mi predicador. Vamos a ver. Gloria a Dios. Josué 1.11. ¿Cuánto le compre? ¿Cuánto le ha echado? Amén. Diga hoy en día de mi victoria. Hoy en día de mi victoria. Ok. Dice la Biblia. Pasad. Para que entré. La parte final del versículo. Para que entrés. A tierra que vos da el Señor. Para aposo. Poseír. La tierra que Jehová, vuestro Dios. Os da en. Posesión. Posesión. Aleluya. Cierre tus ojos. Diga Padre. Padre. A todas las promesas. A todas las promesas. Yo quiero construir. Yo quiero construir. Yo quiero construir. Yo quiero, Señor. Yo quiero construir. Sair de acá. Sair de acá. Comprometidos. Comprometidos. A creer. Hoy. Es día de mi victoria. Venido a todo Jesús. Amén. Yo tengo que hacer bien rápido. Entonces lo quiero que se tome. Por favor. Jensi o Michelle o Amanda o alguno me sienta acá para darle un silencio. Yo estoy hablando mal o alguna cosa. ¿Eh? En español. Mira. Moisés libertó al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Verdad? Moisés abrió el mar. Jovo. Él le tocó el mar con un manapal de mar. Boom. Y lo mar se abrió. Moisés. Apresentó el sobrenatural al pueblo. O sea. Ellos no conocían el sobrenatural. A través de Moisés. Su vida. Conocer lo sobrenatural. Moisés activó la fie. ¿La fe? ¿Fé? Fe. La fe. De todos estos tres millones de personas. Amén. Imagínate cuando Moisés tocó el mar. Se transformó el sangre. Imagínate cuando Moisés tocó el mar. Jovo. Y se abrió. Imagínate cuando esta gente tenía sed. Moisés le tocó la cocha. Y sale agua. Imagínate que cuando Moisés estaba. Capítulo 17 de éxitos. Cuando Moisés estaba con las manos extendidas. El pueblo vencía la pelea. Y cuando Moisés se cansaba del plazo de Moisés. El pueblo perdía la pelea. La pelea. ¿Pelea? Pelea. Lo que es un líder en nuestra vida. La importancia de un líder en nuestra vida. ¿Por qué mucha gente no está venciendo? ¿Por qué no tiene un líder? ¿Por qué mucha gente no está venciendo? ¿Por qué tiene un líder? Pero no le valoriza la palabra que está sobre la vida tuya. La importancia de tener un líder. Y dejar que este líder tenga total lideranza sobre liderazgo sobre tu vida. Amén. Esto es algo que el diablo está contorciendo. El diablo le dice a la gente así. Usted necesita creer en Dios. Y no hay nada de hablar con eso. Pero el ponzo es que él pega así diciendo así. Él dice creer solamente en Dios. Dios no lo dice eso. Dios le dice le voy a poner pastores. Le voy a poner líderes. Y este pueblo está ahí. Y Moisés lo trouxen sobrenatural. Moisés le presentó el sobrenatural. Estamos en la vida. Amén. Yo quiero vida hoy totalmente. ¿Ok? Moisés pasó 40 años achando. Querendo ser una persona. Yo soy, yo soy Moisés. Yo soy neto de faraó. Yo soy hijo de la hija de faraó. Yo soy el todopoderoso. O sea que pensaba que era una, era alguien. ¿Así se habla o no? Él pensaba que era algo importante. 40 años de su vida. Otros 40 años de su vida descubriendo. Descubriendo. Aprendendo que no era nada. Ya hemos entendido. ¿Ahora qué soy? No soy nada. No soy del pueblo de Israel. Tampoco soy neto de faraó. Y ahora faraó me persigue a matar. O sea 40 años pensando que era lo todopoderoso. Y ahora 40 años percebiendo que no era nada. Y los otros 40 años de Moisés. Porque son 120 años. Entendiendo lo que Dios hace con un nada. Lo que Dios hace con un ninguém. Lo que Dios puede hacer cuando uno se esvacía totalmente de sí mismo. Y yo, yo no tengo nada. Pero Dios te quiere así. No, yo voy con nada. Dios viene con todo. Es como el negativo con el positivo. El negativo no quiere nada. Si usted coge la fuerza. Y mira los hermanos que trabajan con la electricidad. El negativo no quiere nada. Pero le pone con el positivo. Ahí tiene toda la fuerza. ¿Está acá y piensa? Moisés pasó por un proceso para se tornar líder. Todo líder va a pasar por un proceso. Porque mucha gente tiene pasado por problemas con liderazgo. Porque todo la gente hoy y mañana tú eres líder. Chega una iglesia y dice, ponga acá para adorar porque es profesional. Y no lo trata la gente, no le abraza, no lo limpia, no lo prepara. Y así está pasando mucho. Liderazgo. Personas que no son líderes están poniendo como líderes. Estoy hablando de liderazgo grande. Gente que se intitula. Oh, yo ahora soy pastor. Oh, yo ahora soy apóstolo. El gente dice, oh, yo tengo que seguir. No, cálmate. Dios los llama. Pero antes que Dios te llame, Dios te prepara. Amén. Nadie puede venir a la presencia de Dios sin pasar por mal. Por tanto, si usted está pasando, pastor, no me aguento más. Tanta luta. Espérate, porque el grande es el llamado que Dios te encontró. Amén. Porque todo aquel que Dios prueba, el prueba para ponerte algo grande. Amén. Y así fue Moisés. Pasó por todo este proceso. Por todo esto. Amén. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 23 a 29. Dice que Moisés logró lo que tenía que hacer por fe. O sea, lo que hizo Moisés ser una persona de abrir mar. Lo que hizo Moisés ser una persona de venir contra el faraó. Lo que hizo Moisés ser la persona de traer churrasco. Mi hermano, el churrasco, ¿qué habla? Marillada de codornos, todos los días por la mañana. No, mañana por la mañana va a venir chorrazo de codornos acá. Mira eso. Y ya que el pueblo no quería más carne, él decía, y ahora, pues viene maná, viene maná, y ahora después viene carne. O sea, había una autoridad sobre la boca de él. Amén. Él le hablaba con Dios, Dios le hablaba al pueblo. O sea, todo esto, ¿cómo fue, pastor? Por fe. No pense usted que Dios, que Moisés no hizo las cosas por fe. Todo lo que hizo, abre el manjojo por fe. Todo es por fe. Amén. Y hoy tú tienes que vencer, ¿por qué? Por fe. Amén. Ahora, es que como usted fue diferente, ¿no, mi hermano? Fe. Dios te visitó hoy por la mañana y me habló eso y yo lo creo. Yo me prometo a creer. Amén. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que creer lo que está en nosotros. Ahora, Josué, ¿qué es Josué? Josué completa lo que Josué inició. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Amén. Diga conmigo, ¿Dios tiene compromiso? Dios tiene compromiso. Con la obra de él. Con la obra de él. Amén. 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 ¿Dios nunca deja una obra inacabada? ¿Está aquí conmigo? Amén. Uno empieza, otro finaliza. ¿La obra es de quién? En el de Dios. ¿Y Josué se empezó? Josué tuvo que terminar. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. Moisés estaba muerto. Y con Moisés muerto, Josué se amedrontó y dice, ¿ahora qué voy a hacer? Mi líder que me ha enseñado, que me ha mentoreado, que me ha hecho, que me ha hecho, que me ha hecho, que me ha hecho. Se fue. ¿Dónde está Moisés? Y en su cuerpo, dice la Biblia, que Dios lo hizo, lo sepultamiento, para que nadie le pueda encontrar, ¿sabe por qué? Para no idolatrar a él. ¿La Biblia? ¿La Biblia? ¿La Biblia? ¿La Biblia? ¿Morrió? Morrió. Pero la obra continúa, diga conmigo, la obra continúa. La obra continúa. La obra no está baseada en nombre. La obra está baseada en la palabra, en la promesa del Espíritu Santo. Hace dos mil años que el Espíritu Santo desceu a esta tierra y está aquí presente. Y Jesús resucitó y está presente. Uno se muerde, Dios levanta a otra persona y la obra continúa. ¿Está aquí, mi vida? Nuestra fe está baseada en la palabra de Dios. Nuestra fe está baseada en el Padre y el Espíritu Santo. No hay otro. Y Moisés se fue. Pablo, ¿cuántos conoce el apóstol Pablo? 70% del Nuevo Testamento. Este hombre fue poderoso. Tenía una fe. Los Moisés se manifestaban a través de Pablo. Se fue. Y la marcha continúa, diga la marcha continúa. La marcha continúa. Lo que él profetizó para que haya hecho, todavía nosotros estamos recibiendo hoy acá. Amén. Diga lo que un hombre profetizó. Lo que un hombre profetizó. Dios está honrando. Dios está honrando. Tenga conmigo, Dios. Amén. Y así se pasaron. Miren, gran. John Wesley. Y yo podría hablar de muchos acá. Charles Puget. Y cuantos otros se pasaron y ya no están más. Diga conmigo. La marcha continúa. Hay un ejército. Hay un ejército. Que no para. Que no para. Amén. Amén. Nadie puede parar un pueblo que creen en Dios. Amén. Amén. Los padres o hijos y los espíritus santos le acompañan. Amén. La trindad le acompañan. Cuando Dios capacita, él confirma. Amén. 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 Ahora miren lo que yo quiero decir a ustedes. Sin un líder, el pueblo se queda sin orientación. Sin un líder. Josué apavorose. Josué dice, ¿ahora qué voy a hacer? Cuando no hay un líder, el pueblo, el pueblo se queda sin orientación. Y acá es lo que quiero que entre ahora. Mucha gente está diciendo, yo no creo en los hombres, yo creo en Dios. Mi hermano Dios levanta a un hombre para ser un líder y él va a honrarlo. Amén. Amén. Y tenemos que entender esto. En toda la Biblia, cuando el pueblo quiso caminar solo, no se pasó. Y cuando miramos las realizaciones de Josué, Josué atravesó el Jordán. Moisés en Marjojo, Josué en Jordán. Amén. Había una corrienteza muy grande. Amén. Josué le atravesó. Josué condució al pueblo a la victoria. Y le condució a la victoria. Josué. Josué dio continuidad. Os conducirá a una vida de fe. O sea, levantó y dice, mira. Moisés es muerto. Pero todo lo que pasó ahí, Dios está con nosotros. Y la fe nuestra va a continuar. ¿Está conmigo? Amén. Josué leó el pueblo a conquistar la teja de los gigantes. Josué leó el pueblo a finalizar esta conquista. Pero Josué le creía lo que estaba hablando. O sea, él tenía un mentor. Les enseñó un mentor. Una cosa que tenía que mirar mucho a Josué. Era submiso. Dice la Biblia que la gente se rebeliaba contra Moisés. Y Josué decía, él se quedaba ahí. Cuando Moisés se bajó al monte. Estaba mucha gente rebeliado. Y Josué estaba separado. Al pie del monte. Separado del pueblo. Esperando por su líder. Una persona que honja. Que se ve el galardón de honja. Que está sobre su líder. Amén. Créanme, hermano. El pueblo perece sin una lideranza. Pero el líder. ¿Qué es líder, pastor? Es solo un conductor. ¿Qué es líder? Es solo una jamenta. ¿Qué es líder? Es una persona que Dios le ponó sobre el liderazgo. Sobre su vida. Pero Dios va a honjar la palabra de este líder que ponó sobre su vida. ¿Qué es líder? Amén. El pueblo sin orientación. A la acción de Josué se destaca como un discípulo fiel. Él se ponó al lado de Moisés. Y casi fue afedrejado. En números. Y vamos a ver esto adelante. Josué siempre fue un hombre de honja, de lealdad, de fidelidad. Usted nunca ve en todos los libros Josué se levantando contra su vida. ¿A qué es líder? ¿Qué Dios escogió para conducir el pueblo de Póstimo? ¿Y así fue? Josué. ¿A qué es líder? Amén. Cuando miramos la palabra de Dios. Cuatrocentos hombres con David. Mira. Cuatrocentos hombres que estaban perdidos. Dice la Biblia. Y estos cuatrocentos hombres. Ellos eran personas que no tenían valor y ante la sociedad. Ellos eran hombres como. Y estaban como en depresión. Que estaban malos. Que estaban bajos. Cuando ellos encontraron a David. Y estableceron a David por su vida. ¿Qué pasó con ellos? Son reconocidos a la palabra de Dios como los heróis de los hombres más valentes. ¿Están aquí conmigo? Que un líder hace la vida de una persona. Ahora necesitamos entender una cosa. ¿Qué es este líder? Él quiere que estar abajo de Dios. Que tiene que predicar la palabra de Dios. Que tiene que valorizar la palabra de Dios. El Espíritu Santo. Este líder necesita buscar usted para llevar la presencia de Dios. La palabra de Dios dice. Que feliz es el hombre que hace su pastor hacer esto con gozo. ¡Tan líder! ¡Tan líder! ¡Tan líder! ¡Tan líder! ¿Cuántos líderes se partió ahora? Yo recibo un mensaje ahora de COVID. Vienes más de 10 pastores. Grandes hombres de Dios. ¡Qué plantaron! ¡Qué predicaron! ¡Se fueron! Diga conmigo la marcha. ¡La marcha! ¡Continúa! Yo estoy acá predicando la palabra. ¿Sabes un deseo que yo tengo? Pero es que pastor no puede morir de manera alguna. Cualquier cosa que va a pasar con él va a un dizer que es pecado. Dice un amigo mío, pastor también. Él dice, pastor no puede ir a morir. Se muerde, está en pecado. Está conmigo, me comprendo la cosa. Un amigo mío dice a mí. Él dice, es un deseo que yo tengo. Es de morir predicando la palabra. En actividad. Yo no quiero morir fuera del campo de batalla. Yo quiero morir en el campo de batalla. Pero no creen que no voy a morir. Yo voy a la repartamento. Estoy en la última generación. Imagínense, mis ojos abiertos. Ahí viene el señor y digo, señora, ahí vamos. ¿Qué entiendo? ¡Vamos! Ahí está. Y vamos a subir. La repartamento será repentino. Dice la libro que será común. Piscario. ¿Sabe qué es un piscario? 0.04 de un segundo. Repentino, sólido y ¡pum! Se vamos. Aquí no hay dos. Yo tengo familiares. Mi juega me pasó practicando el evangelio. Mi juega se fue. Mi tía se fue. Mujeres de oración se fueron. Apóstolos, profetas se fueron. Llego conmigo la marcha. Continúa. Nadie me puede parar. Nadie me puede parar. Nadie me puede parar. Nadie me puede parar. Diga conmigo, nadie me va a parar. Nadie me va a parar. Con un líder yo voy a encontrar mi propósito. Así como los cuatrocientos hombres me encontraron con David. Con un líder me voy a encontrar propósito. Josué dejó estos pueblos a una conquista. Ahora mira conmigo. Josué capítulo uno. De capítulo uno a capítulo doce. Josué le va a ellos a conquista. De capítulo doce adelante. Josué los le va a él a ocupar la tierra. O sea, mira conmigo. Mucha gente viene por un milagro. Dios pone un líder. Levanta. Hace el milagro. Pasa. Y la gente se va. Diga conmigo. La persona. Mira conmigo una cosa. La persona recebe el milagro. Aquí ellos. Receberon la conquista. Pero para ocupar. Una cosa es a usted. Recibir. Otra cosa es a usted. Ocupar. ¿Me comprenden? Voy a dar tu ejemplo. Porque todo me va a comprender. Lo terreno nuestro. Que nosotros tenemos ahí en la iglesia. Nosotros recibimos. ¿Verdad? Pero todavía no ocupamos. ¿Está conmigo? Usted puede tener y no está ocupando. Pero la perseveranza nuestra. Vamos a poner a ocupar. Amén. ¿Está conmigo? Amén. La ofrenda. Lo amor. Lo compromiso. Y le vamos a ocupar a eso. Vamos a entrar y vamos a ocupar. Amén. Amén. Yo veo muchos. 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 Que hasta conquistaron. Pero se van. No perseveran. Y cuando no perseveran. No va a ocupar. La gente entra en el capítulo 1 de Josué al capítulo 12. Conquistando, 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 conquistando. Pero para ocupar necesitamos ir hasta el final. Josué termina su libro de Josué capítulo 23. Capítulo 23. 14. 22. 14. 23. 14. Él termina su libro diciendo. Mira, yo enseñé a ustedes la verdad. Y él termina su libro así. Él dice. ¿Cuánto a ustedes? No sé. Yo enseñé la verdad. Pero yo, en mi casa. Vamos a servir. Amén. 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 ¿Usted cree que el diablo no viene con las dudas de mi mente? ¿A dónde viene? ¿A dónde viene? ¿A dónde viene? ¿A dónde viene con dudas? ¿Y qué es usted? ¿Para ponarse de vida? Dice. El primero que no fue yo que me ponen de vida fue el Señor. ¿Se quiere hablar con Dios? Amén. ¿Por qué viene a hablar conmigo? ¿A cuál era? ¿Está conmigo? Usted tiene que creer a cualquier gusto. Vamos a conquistar a cualquier gusto. No vamos a padecer. Vamos a entrar comprometidos a creer. Porque estamos un tiempo de gran victoria. Y el punto que necesitamos hoy hay que creer. Porque si una palabra profética está sobre nuestra vida. Vamos a creer. Amén. Hay que creer sin dudar. Amén. Porque cuando dudamos, pecamos. Cuando dudamos, no conquistamos. Entramos en la segunda parte. Diga conmigo. Comprometidos a creer. Comprometidos a creer. Lo que es fe y cómo activar la fe. Amén. Aleluya. La fe. La palabra de fe en el original de su lengua es pistis. ¿Sabes qué significa pistis? Pistis es fe. ¿Qué es fe, pastor? Convicción de la verdad. Convicción. Convicción. Cuando usted sabe una verdad, una persona le intenta convencer. No, 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 no. Yo sé la verdad. ¿Está conmigo? Amén. Convicción de la verdad. Es el honor de también tener una convicción o creencia que dice respecto al relacionamiento del hombre con Dios. Las cosas divinas. Incluye confianza. ¿Sabe qué usted cree? Yo confío que Dios está acá ahorita. Amén. Ahora está bien. Amén. 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 Yo tengo expectativas de lo que Dios va a hacer hoy. Amén. Amén. De la mañana y después de la mañana. ¿Está aquí conmigo? Amén. Amén. Yo creo en lo que la palabra dice. Yo sé que el Dios que escribió la palabra, que envió la palabra, lo Dios va a hacer lo que la palabra está escrita. Amén. Amén. Una convicción. Usted no puede pelear con un hombre que tiene fe. No pelea. No la pelea. Amén. Porque el hombre le cree. ¿Está conmigo? Amén. O sea, cuando yo tengo fe, yo tengo un chito. ¿Ok? ¿Cómo puede poner acá? Un chito. Tiene el carro, tiene un chito. ¿Verdad? Entonces usted está con el chito en la mano. Y una persona viene a convencer. Y el chito está en tu nombre. El carro, la fe Jari, está en tu nombre. Amén. Amén. Ahora, déjeme perdón. Amén. Amén. Entonces usted ve la fe Jari y ahí está. El chito en el nombre es tuyo. Y una persona viene a convencer. Ese carro no es tuyo. Y yo sé, no, 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 no. Yo tengo el título. El título. La fe es tener el título de algo. ¿Quién está conmigo? Amén. Yo estoy convicto. Yo tengo el título. Esto es la fe. Estar seguro de lo ahora. No de lo mañana, pero de lo ahora. La fe es ahora. La fe es para ahora. La fe es para 2020. Hay una promesa sobre 2020. ¿Y qué pasó con 2020? ¿Y qué pasó con 2020? ¿Cuándo me dijeron? Oh, entonces Dios se olvidó de este año. No. Dios sabía lo que estaba haciendo. Esta muerte de misión. Lo que tengo que hacer es comprometerme a creer. Yo creo en la Biblia. Yo creo en el Señor. Yo creo en los padres. Yo creo en las palabras profetas. Yo creo en las palabras de esta forma de vida. Yo creo. Es que es diferente caminar y decir. Yo creo, pastor, que me da cuenta la dificultad. ¿Está conmigo? Vamos a mirar un poquito de vida. Ok. Dice el Señor. Dice el Señor. Verdadero y fiel. Un hombre con fe. Esto es pistós. Pistís. Pistós. Pistós. Yo tengo fe. Yo tengo fe. Pistós. Un hombre con fe. Con fe. Es verdadero. Es fiel. El original. Es leal. Es original. Es transparente. No quiere ostentar para sí. La gloria es de él. Mira. Amén. Amén. Es un hombre que no se persuade con nada. Lealtad. Amén. Cuando usted tiene fe. La circunstancia viene. Viene cuando viene. Dice. Tú vas a padecer. Tú vas a padecer ahora. Amén. Mira lo que no es fe. Lo que no es fe. Acuérdate con la mañana. Una dolorita cabeza. Ahí ahora me paso el comida. Ahora me paso el comida. Ahora me paso el comida. Dios te va. Te va a comer. Y viene una farinha. Como dice en portugués. Y dice. ¡Y ahora estoy tosiendo! Esto no es fe. La fe le hace así. ¿O no? Usted mide la febre. Y ahí tiene una febrecita más alta del Señor. En el nombre de Jesús. Bebe el saldo de mi cuerpo ahora. Yo no lo voy a aceptar. Yo estoy abajo. Una estrodeza. Amén. Yo no lo voy a aceptar. La enfermedad de mi cuerpo. Yo no lo voy a aceptar. Falece en mi vida. Yo no lo voy a aceptar. Amén. Aleluya. La fe se mueve contra la lógica. La fe se mueve contra todo. Amén. La gente diciendo malo. Y usted diciendo yo voy. La compañía se quebró. Y tú diciendo yo voy a prosperar. Amén. Amén. Yo escuto crisis para todos los lados. Y cuando veo en la iglesia los hermanos, los hijos. Yo miro que están comprometidos con el Señor. Me vienen a mí. Pastor me ha dado un milagre. Pastor me ha llevado un bono saludar. Pastor me viene un milagre ahora. Amén. Gente me dice. Estoy ganando dos veces más. Estoy ganando tres veces más. Amén. Amén. Y usted puede decir así. Pero yo no estoy ganando dos veces más. Pero Dios está haciendo de usted a viver lo mismo. Amén. Dios está viviendo en mi vida. Amén. Amén. Yo abrí por los primeros servicios. Gente entra en el avión. Aparece ahora. Señor, por favor. Yo me entrego aquí. ¿Cuánto tiempo dura el vuelo? O ocho horas. Padre, en estas ocho horas yo soy cristiano. Demasiado. Esto no es fe, hermano. La fe es que levanta tu mano. Yo hago esto siempre. Pero él dijo, me mires. Levanto la mano y dice. Padre, tu mano está sobre el mecanismo de este avión. Amén. 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 Y este avión no puede caer porque estoy acá. Amén. 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 Amé, amén. 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 En el condón al aula emisión. El avión empezó a... Y sacudí. Y el hombre me daba a mi lado. Empiezo a fearner en el hielo. Y en pelo a fearner a blanco. Y yo le dije, que pase. Y el dice. Se. El día va. Caído. Y él me dice. Por aquí. Y dice. Porque estoy acá. el medio intenta venir pero vamos a números rapidito el próximo libro perdón número capítulo 23 capítulo 13 mira conmigo una cosa que Moisés lo fue a hacer con el pueblo de Egito sacar el pueblo de Egito para que para ir a sol el desierto para que sacó el pueblo para ir a adorar a Dios y para entrar a una ¿había una promesa? ¿quién lo debo de promesa? Dios ¿qué Dios usó para comunicar la promesa? Moisés ¿en qué Dios estableció por líder para llevar al pueblo allá? ¿está conmigo acá? ahora miren el capítulo 3 del versículo ¿dónde estamos? capítulo 3 del versículo 25 adelante yo no quiero me paga muy largo a ustedes 3 del versículo 25 por favor mira lo que dice la Biblia y volvieron de reconocer a la tierra al fin de 40 días o sea fue enviado 12 espiones ¿cuántos sabe la historia? enviaron 12 espiones para chequear la tierra ¿verdad? bueno Moisés llegó a la tierra y dice hermanos mis hermanos mis 3 millones de hermanos iglesias de Moisés ven acá por favor esta es la tierra que vamos a construir y ahora le voy a enviar 12 para mirar por donde vamos y se envió 12 y ellos volvieron de allá del fin de 40 días y lo que usted va a encontrar de versículo 25 al versículo 33 de este capítulo va a ser Moisés de verdad la tierra como usted me amó la tierra es buena tiene leche tiene leche la tierra es sobrenatural pero uno de los siglos solo habló de las cosas buenas pero la tierra tiene mucho gigante pero la tierra tiene mucha muralla pero la tierra es esto pero la tierra es aquello y ellos miraron todo lo negativo nadie me habló del positivo solamente un versículo hablando del positivo y todo el negativo Caleb fue lo único que dice espérate no tengo que interrumpir esto vamos a posuir hay una promesa sobre nuestra vida y los dos mandó a buscar allá para posuir vamos a entrar pero que pasó el pueblo se levantó contra Josué se levantó contra Cabel y aún usted ve en capítulo 14 y usted ve que se levantaron contra Josué y quisieron apedrejar 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 a Josué y Canel y dice el Señor y dice la Biblia que la gloria de Dios nos cobró a ellos y ellos a ellos capítulo 14 de 1 a 12 y cuando entramos capítulo 14 la gente se revoitó y hicieron así deberíamos te mojir en los desiertos deberíamos estar en los ejitos ¿por qué? ¿por qué? pues esto te fuimos a sacar allá ¿por qué? ahora para atrás de la cama y empezaron y se levantaron y hicieron un grupo y dijeron así ¿quién sabe? vamos a levantar un líder un capitón para no le vaya de vuelta de hito párate un poquito ahí diga conmigo vio una promesa vio una promesa y se levantaron contra Moisés contra Josué y contra Cabela nunca se levantan contra un líder escútenme lo que me dice ya más ¿y qué pasó? Moisés mira que líder que líder se fue a orar pediendo y Dios le dice Moisés Dios le dice a Moisés estoy hablando de lo que está escrito lee en tu casa ven Dios le dice a Moisés Moisés yo voy a destruir este pueblo Dios se te ha mirado y yo voy a levantar de tu semilla un pueblo nuevo ¿saben qué Moisés dice eso? dice el señor por favor no lo destruye a él un líder que ama no lo destruye a él padre por favor no lo destruye el capítulo 14 versículo 20 por favor capítulo 14 20 y el señor lo perdonó a través de Moisés a su pueblo entonces Jehová dijo yo lo he perdonado conforme tú ellos hablando de líder ellos queriendo levantar un nuevo líder y el líder dando por ellos intercediendo por ellos el Dios lo perdonó a ellos a través de qué del quinto del líder de verdad hermanos no olviden que yo alivio a Moisés Moisés fue un gran hombre los judíos le tiene como un Dios ahí ¿me comprende? se lo lleva conmigo usted no es un hombre pero es un hombre Dios estaba como el César acá iglesia si usted quiere vencer si usted quiere vencer comprometase con el liderazgo que tiene sobre esta casa comprometa con el ministerio siga las obligaciones cantaciones y yo te garantizo que le va a costar como Dios había hecho conmigo pero Dios le perdonó a ellos pero Dios le dio una sentencia ¿sabes cuál es la sentencia? y dice Moisés lo voy a perdonar como está ahí pero Moisés este pueblo de verdad yo lo voy a perdonar pero ellos no lo voy a descrito no lo voy a descrito pero ellos no entraron no verán la tierra prometida ellos van a mover a los descertos y por cada día que estos espiones se miraron 40 días por cada día de eso se va a ver por un año y van a pasar 40 días en 40 años en los descertos porque cuando los espiones fueron fijaron por 40 días le dice el Señor y todos morrieron sus hijos conquistaron la tierra pero no ellos aquí conmigo ahora los hijos que iban a crecer a un palacio ahora tienen que crecer a los desertos pastoreando ovejas los hijos que se dio como príncipes ahora diga conmigo una cosa mucha gente no vive promesa porque duda porque duda porque duda porque duda porque duda ¿qué duda? ¿qué lo promete? ¿qué no hace la promesa? ¿qué no hace la promesa? Dios Dios hizo la promesa allá cuando ellos estaban en el ejito y acá no pudieron se cumplir ¿por qué? porque Dios no hizo su padre no no quiere dudar Dios durará Dios durará amén fe es creer con convicción ¿verdad? es tener lucha ¿verdad? amén cuando yo tengo una palabra sobre mi vida nadie me saca yo estaba en la iglesia madre ya voy a terminar yo estaba en la iglesia madre y entonces el apóstolo dice yo quiero orar por casos imposibles y Dios dice yo necesito esta oración y yo vení rápido para el frente venían como 200 personas aproximadamente y yo estaba ahí yo libero una palabra yo declaro este caso imposible imposible en nombre de Jesús el apóstolo me tocó quizás no me vio creo con seguro que no me vio era nuevo en la iglesia pero yo no necesitaba que él me tocara yo estaba bajo una palabra amén ¿me comprendes? mi caso se extendió por tres años y me vino deportación 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 el abogado mío separó la juiza que segundo todos los conocen la juiza que juzgó mi caso dice que era la juiza más difícil de Miami y estos varios abogados me hablan wow tú pegaste la juiza más difícil y dice yo le gusta así yo le gusta cuando mi caso aprobado ningún abogado creía linda era la abogada linda su nombre linda era la abogada más conocida de Miami y segundo la historia las cosas que se hablaron de él diciéndole que era la mejor abogada de Miami porque me ganó un caso de un muchachito cubano y yo fui a esta mujer estaba dispuesto a pagar por tres mi hermano no tenía yo le dije yo le voy a dar y me dijeron esta es la mejor abogada y dice bueno voy a pegar la mejor abogada y por tres veces ella me recusó mi caso y me decía ok y yo insistía y ella me decía a mí vuelve de aquí seis meses si una ley no se abre yo pego tu caso yo cojo tu caso y yo volvaba seis veces no se abrió el caso y ella decía vuelve de aquí seis meses y yo un año y medio esperando con ella cuando entonces yo le dije mira tres veces usted me dice que iba a coger mi caso usted va a coger mi caso o no va a coger mi caso y yo tengo una pesquisa de usted acá y me dice que usted nunca perdió un caso yo quiero que usted tome mi caso y ella dice nunca perdía un caso porque yo no pego caso suicidio tu caso un caso suicidio pero usted me dice a mí que podría coger mi caso y ella dice a mí para así y ella dice a mí así ok yo le dije voy a cumplir mi palabra pero de 12 mil quiero 25 mil y le voy a decir una cosa usted no va a ganar este caso yo no creo que este caso será probado entonces me senté y dice conmigo así y ella no estaba malo lo que estaba hablando porque ella estaba hablando lo que ella miraba una buena pero yo no estaba mirando yo estaba mirando las palabras y estaba conmigo y bueno entonces ella no estaba haciendo malo yo no estoy hablando mal de ella estaba haciendo un buen trabajo amén entonces yo me senté y dice señor yo voy a pagar 25 mil por una persona que no lo cree como yo creo me fui y una otra persona y Dios me habló a mí usted va a ganar este caso y no va a pagar un centavo amén yo dije señor yo creo pero esta ahí está grande resumiendo la historia yo no pagué un centavo por mi caso el dinero me retornó a mí yo pagué 12 me retornó 15 para estos pagos lo abogado me dice ya no hago este caso más la juiza me habló a mí y Dios me habló que Dios ha ponido una gracia sobre nuestra vida diante de la juiza o sea entrábamos adentro la cor yo le miraba que la juiza nos quería a nosotros y ella habló a nosotros así y ella siempre trataba a nosotros con favor y ella dice a mí si tu caso es un caso que no tiene argumento yo no tengo argumento si yo me aprobo tu caso vas entrando y te va a aprobar tu caso y ella me dice a mí a mí a mi esposa yo te doy un employment pero yo no puedo darte la aprobación si usted retira el caso hoy yo te doy un employment y si yo continúo siempre voy a tener que reportar bueno yo tomo la opción de continuar yo no voy a coger que dos meses después Dios me aprobó el caso que quiero decir a ustedes cuando hay una palabra sobre mi vida yo tengo que creer en la palabra amén está conmigo no me pasó otro caso porque quiero que fiquen bien claros bien claros había una palabra sobre el pueblo sobre Israel verdad pero ellos no cogieron la palabra el duda me echó un hermano a la iglesia todo errado con droga con todo el señor le convierte se transforma en una torcha ambulante fiel y Dios empezó a transformar su vida transformar su vida y él me dice a mí de verdad yo quería haber venido al trabajo su cobertura porque Dios me ha transformado pero yo perdí yo cuando vení ya había perdido mi familia y yo dice hijo si tú te mantienes fiel Dios te va a restar amén 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 y él dice creamos y dice bueno si usted cree yo voy a profetizar y él dice lo creo y lo profetice Dios va a restar tu familia tu matrimonio y él se fue dos o tres semanas después ella era mucho yo lo amo mucho pero él era mucho como yo un día llegó acá con un papel en la mano yo estaba acá bajado y él me llega a mí y dice hasta que necesito una cosa así mismo y yo estaba bajado y yo me continuaría bajado no lo miré en la cara dice ¿qué quiere? ¿usted sabe lo que tengo amán? yo dice no sé ¿qué tiene amán? pero yo ya sabía que la gente había hablado pero ¿qué tiene? que lo vi yo sé tengo un papel de divorcio usted me dije que Dios iba a restarar mi matrimonio y yo de verdad estaba separado pero nunca nunca me pedí el divorcio pero ahora me pedí el divorcio ¿qué tú quieres? y yo claro voy a preguntar al Espíritu Santo por el Espíritu Santo que me habló a mí ese Espíritu Santo que responde este hombre está bravo atrás de mí ahora y Dios me dice a mí que la manera que Dios me habló yo hablé a él yo dice ¿qué tal es tu papel? le dice papel de divorcio es bueno que Dios profetizó sobre tu vida es la relación del matrimonio entonces ¿qué tú quieres creer? ¿es el papel que está en tu mano o la profecía que está sobre tu vida? amén aquí conmigo Dios se gestó los matrimonios empezaron a prosperar conquistó pero no perseveró para construir lo mismo Dios que Dios le dio la bendición aquí conmigo amén yo amo mucho cuando me ve a mí siempre él me siempre le habla usted me dejó conquistar pero Dios no persevera aquí conmigo no importa el papel que esté en nuestra mano no importa la promesa amén amén dios quiere algo especial yo tuve un accidente 2016 batímica fue llevar un pastor y cuando volví de allá tuve un accidente me deslocó los brazos y me enviaron a serizantes y me ponen una máquina un escenar un tubo un tubo así redondo un hueco y después de adentro y cuando salió de ahí que salió lo va bien con todo lo que tenía en mi cuerpo y ahí le dice así que lo médico me llama a mí dice mister bayer yo tengo una noticia armada para usted pero necesito pasar esto en octubre dos meses del sexto amigo y dice tengo una noticia para nada quiero lo dice no me hagas drama por favor yo tengo que decir que tu cuerpo tiene dos mil horas que tú tienes cáncer de próstata ¿sabe que ese sedeno me lo dice de eso? y en este momento como en una fracción de un minuto dos minutos mi mente me pasó todo yo sentí la dolor de la quimioterapia yo empecé a pensar mis hijos mi esposa que ahora decía la iglesia todo me pasó señor tanta gente sana de cáncer a la iglesia y yo ahora voy a someterme a quimioterapia para que yo no tengo seguro como esto va a cubrir todo me pasó y yo salí de con la hoja en la mano y fui para el elevador era octubre en mis hijos la fecha que ellos más han tenido quizás también por ser los cumpleaños de mi hijo menor David 24 de dezembro la fecha de ellos es dezembro me gustan las luces, me gusta que vamos a pasear ellos dicen como lo voy a dar en octubre una noticia de estas yo voy a acabar con el Christmas de mi familia yo todo esto me pasó a la mente como dos minutitos solo yo pensé mire una cosa y no yo salí de allá y entré en el elevador cuando entré en el elevador estaba en el quinto andar yo fui a poner el dedo número uno y cuando yo fui a puxar el número uno mirando el papel porque yo estaba en el automático ¿saben cuando usted está en el automático? yo te he notado nunca nada yo le hice pierda un poco yo no te muestro yo no lo creo en este papel yo creo en la promesa que está sobre mi vida yo tengo una visión de cómo mi vida va a acabar y yo no puedo definir si es lo arrebatamiento o si es un accidente no puedo definir creo que es lo arrebatamiento creo porque me veo avión cayendo, me veo toda la cosa no es que yo estaba en el avión pero yo veo esto entonces yo creo que es lo arrebatamiento ellos dicen yo no voy a morir de cáncer tampoco voy a pasar por eso yo no tengo cáncer yo no lo creo en esto y quiere saber no me importa todo yo no creo en la promesa que está sobre mi vida yo no lo quiero que estoy comprendiendo por favor cuando hay una promesa sobre mi vida yo no estoy desafiando a los doctores se me tomen por este camino ellos conocen y están hablando baseado en los conocimientos de ellos pero ellos no conocen los poderes de Dios Él me formó a mí y me hizo de paz ¿saben qué yo hice mis hermanos? yo piqué en los papeles y no hablé a mi esposa no hablé a la iglesia no hablé a nada yo y Dios yo no tengo esto me recuso a creer me recuso a pensar y es después seis meses de esfuerzo abril del otro año el médico me envió un email él dice el email quiero saber cómo está el tratamiento tuyo dentro, dentro, dentro ¿y quién coge el email? y este día y estaba con una de hoy ¿qué has entendido? ¿cómo tú me hablaste? y yo le dice esto es una mentira yo no tengo esto el amor eso no me importa yo ya despido esto es mi vida y en este final como cuatro o cinco meses pedí una vida vuelve a hacer otro examen vuelve a hacer otro examen necesitamos hacer otro examen y por ello me insistí cuando hizo el check-up lo hizo un buen examen ¿sabe qué es el médico abrón? quizás hay un error con esta máquina ¿qué es el médico? hay una promesa Dios te va a ser ministro Dios te va a llevar a predicar de ahí muchas almas y ahí el diablo viene con otras cosas con otras cosas él quiere hacer la misma cosa que pasó conmigo en la corte que yo desista porque si yo me quedo en el camino él me va a dar porque hay una promesa una promesa es un chico una promesa es una promesa una promesa puede cambiar la vida de una persona yo tengo promesas cumplidas y tengo promesas que van por uno tenemos que comprometernos a creer y yo no sé yo voy a decir la verdad quizás es que un don que tengo no sé pero yo tengo una fe hermano que yo me... yo tengo una fe si Dios me manda para caída yo puedo para caída yo puedo si Dios me manda no hay diablo dice puda para ver si los años de gol si yo miro la vida escrito si yo miro la vida escrito que fue chonas que comió la balea y no fue la balea que comió a él yo lo creo yo tengo amor por mis líderes no la vida por ellos pero también no la vida por mis líderes si yo hago una palabra yo me pongo a la frente yo me pongo a la frente yo nunca voy a darte una palabra no me pongo a la frente cuando vine a tu furacón dice lo que tenía recuerda el furacón que diciéndome que era como un número 50 no sé lo que recuerda para destruir Florida mayor que Florida que yo empecé a pararme a orar por eso yo tenía posiciones pegar mi familia y salir de Florida mi esposa preparó las cosas se muevan yo no puedo ir yo no voy a ir si un hijo mío de esta casa tiene que ficar yo voy a quedar en mi casa yo me pongo a la frente porque yo sé porque yo sé que lo que me ha protegido no es una viaje no es fluir pero es casarse no capitán Jesús está en la frente hay que comprometerse no es un líder que no tenga defectos pero sin un líder la gente se queda sin una emoción yo estoy acá hoy predicando la palabra si Dios me lleva si Dios me lleva antes todo lo que he predicado a ustedes continué sus corazones por la obra el que es aleluya que Dios le va a la obra a los buenos le quiero hacer dos cosas le quiero le quiero hacer dos cosas hoy le quiero activar la promesa que está sobre la vida de ustedes yo necesito perfectamente yo quiero activar la promesa que está sobre la vida de ustedes ahí está perfecto si quiero activar la promesa que está sobre ustedes cuántos tienen promesas cuántos tienen promesas de ministerio cuántos tienen promesas de prosperidad cuántos tienen promesas de que son signos que va a casar ¿verdad? ¿tú sí creen? porque le hicieron una promesa a esposa de un amigo de un amigo de un amigo que ella ya tiene un hijo ¿verdad? mira la edad de ella Dios es bien que cumple hay una promesa sobre la vida de ella ¿qué es una iglesia que vive debajo de paternidad? ¿qué es una iglesia que vive debajo de paternidad? creen en el 96 mira la persona de tu lado ¿quién es esta persona? diga conmigo mi hermano mira cuando hay unidad que pasa mira lo que hay unidad cuando hay unidad la Biblia dice que un espíritu atrae a otro espíritu o sea hay una multiplicación un alcoólatra le hace muchos alcoólatros ¿verdad? alcoólatros ¿es una que bebe? alcoólatros le hace muchos alcoólatros un hombre de Dios le hace muchos un hombre de Dios ¿está capulito? un próspero le hace muchos los próspero ¿quién es una iglesia de paternidad? creen lo que voy a decir lo que está sobre mi vida está sobre la vida de ustedes lo que está sobre la vida de ustedes está sobre mi vida lo que está sobre tu vida está sobre tu vida lo que está acá es una vida un hombre prosperado entonces un hombre prosperado también una iglesia de prosperidad una iglesia unida una iglesia de prosperidad es una iglesia que paga un precio y es una iglesia mi vida yo quiero profetizar cuando quieren promesas levanten sus manos yo activo las promesas que están sobre tu vida yo activo las promesas que están sobre la vida de cada uno de ustedes promesas desde niños yo los activo en nombre de Jesús los activo en nombre de Jesús palabras promesas promesas que cuando ay si veo ay veo ay veo cuando estaba todavía la vagina de la mamá Dios me ha hecho promesas oh que usted no sabía de esto yo quiero hablar con este hombre que está ahí atrás levanta tu mano promesas sobre tu vida hay promesas sobre tu vida y sabe por qué por el pasado por tantas cosas porque el diablo te oveja porque hay promesas donde pose las promesas hay mucha gente que no conoce tu corazón pero tiene un corazón tremendo que empieza hoy a vivir las promesas de Dios sobre tu vida yo le prometo y lo prometo que en este se acelera la promesas sobre tu vida el Espíritu Santo me habla en tu voz hay una tonalidad especial que Dios y esta tonalidad hay algo especial y sobrenatural muchas veces tú estás preocupado lo que usted va a predicar pero en su tonalidad de voz hay una autoridad dice el Espíritu Santo profetiza 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 sobre tu vida profetiza sobre su esposa profetiza sobre su hijo profetiza sobre sus familiares profetiza sobre la iglesia profetiza la vida de tu pastor profetiza profetiza en la radio profetiza en la televisión profetiza en la computadora profetiza Dios tiene algo especial y el diablo no quiere que esté todo en voz que salen en la tonta sonora pero nadie le va a traer que tu tono de voz salen en la tonta sonora en el nombre de Jesús acá está el globo profetiza sobre el globo profetiza y esto está en la mano de tu hijo porque tu hijo ya estaba profetizando porque sigue el papá yo quiero activar la vida de tu hijo en el nombre de Jesús diga conmigo yo me comprometo a creer yo ayer estaba profetizando la vida de mi pastor yo le profetizo sobre su casa yo le profetizo sobre su matrimonio profetizo sobre sus finanzas profetizo sobre sus hijos yo le profetizo que Dios me va a usar de manera grandiosa yo le profetizo que más de la gracia de Dios venga solo sufrir y el ser cada vez más ousable yo le profetizo yo le profetizo que mi amor va a crecer más por la gente yo le profetizo favor sobre mi vida profetiza en nombre de Jesús por el niño por favor con los ojos cerrados hay una persona que está en la internet que está en el cámara yo no sé si está aquí conectado o si usted es parente tuyo muy próximo si no está conectado es un parente muy próximo es un hombre grande y yo lo veo dedicado porque no puede levantar yo no sé que tipo de enfermedad hay pero yo declaro una palabra perfecta es una comida levanta y anda levanta y anda levanta y anda ahora que no me hizo una unción de esa sobre esta casa levanta y anda en nombre de Jesús y en nombre de Jesús haga un pacto de honestidad mi hermana haga un pacto de honestidad Dios te ha hecho Dios te ha hecho usted dice adiós Dios quiero que oír tu voz amigo hable conmigo usted dice señor quiero que oír señor y usted dice señor yo quiero algo diferente estoy caminando pero algo diferente que Dios viene con usted como algo diferente ya me dirían una cosa a usted la historia no terminó la historia que empezó dice este es un año de crisis de pandemia pero para Dios no es algo de crisis de pandemia yo le doy conmigo yo veo los cielos cabildos sobre usted espere mi disión tus frentes achivadas la promesa que va a empezar a vivir en esta droga yo no sé lo que pasa pero veo que Dios te va a un para muchas mujeres y para muchas personas porque hay una palabra tengo devido no otros se Office me decimos no eso 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 me que no yo nada yo dile ellas ¿Te tiene miedo de calir? ¿Te tiene miedo de parar? usted tiene miedo de no llegar donde Dios quiera, usted tiene miedo de frustrar, pero Dios me dice a usted que está estructurando, yo veo a Dios preparado especialmente, un armador especial, para que acepte el cuerpo, nadie te va de costo. Perdieron la unción de fe, una unción de fe que no podrá sobrevivir, yo le declaro sobre tu vida en nombre de Dios, era una fe de ousada, ousada, yo le profetito, le archivo, 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 en nombre de Dios Cristo, ousaría bien sobre tu vida, sobre tu vida, en nombre de Dios. Una fe, usted nunca tuvo al ser, eso aquí va a descubrirlo, no me digas. Hay alguna persona acá que le tiene miedo a morir, doctor tengo miedo a morir, no tengo vergüenza, doctor yo tengo miedo a morir. Tiene miedo de tener cáncer, tiene miedo de una enfermedad. De hoy adelante esto se va en nombre de Jesús, no te va a pasar nada, se va. Usted nació para vencer, nació para prosperar, nació para estar en la mano de Señor con pousadía. Hay algo especial con Charles, ya dos veces que Dios me da una palabra bien no está en los servicios. Yo quiero hacer una oración por Charles, y yo quiero que la iglesia oren por Charles. Dios tiene un chamán especial con usted mío. Dios va a cumplir las promesas de la vida de tus hijos. Dios va a cumplir las promesas de la vida de tus hijos. Y en tu casa. Yo veo oración de años y años y años y años atrás. Que estás cumpliendo, que es el momento de cumplimiento de Dios. En el nombre de Jesús. Hola, Amanda, levanta la mano allá, levanta la mano aquí, que más estás conmigo. Olímpa, por favor, acá. Almeida, venga cálido, amándote ahí atrás, pero cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo le profetizo, todas las palabras, rema, sobre tu vida, va a pasar. Y este espíritu de duda no más va a tomar tu oración que ahora delante de los meses. No me da espacio para el miedo de tu oración. Y toda la palabra profética de este libro se va a cumplir y cumplir. Toda la palabra, todos y cumplir. Toda la palabra escrita, que es para usted y para mí como hijo de Dios, se va a cumplir en tu vida. En nombre de Jesús, en tu casa, en tu ministerio, se va a cumplir esta palabra. En nombre de Jesús. Le nacemos para vencer. Contravechinos a creer. No le vamos a tener a nada. Porque este tiempo es tiempo de remanentes. Y los remanentes creen. Los remanentes tienen un salido. Los remanentes no se separan. Los remanentes son fieles. Los remanentes tienen fe. Los remanentes caminos como usanía. Escúcheme lo que va a decirle a usted. Más una cosa que Dios me habla de Dios. Aleluya. Todos tenemos fallas, ¿verdad? ¿Tenemos o no tenemos? Sí. Le diga a Romano, capítulo 7, Romano, capítulo 8. 7, 8. ¿Cuándo la nuestra falla se torna un problema a nuestra vida? Cuando yo digo, sí, estoy fallando y no quiero con usted. Pero cuando el pecado me entristece a mí, que yo digo, yo no quiero quedarme ahí, yo quiero con el Señor. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay algún espíritu de culpabilidad sobre tu vida por cosas que tú todavía no estás viviendo. Te vamos a pasar a sentir liberación. Dios va a liberar muchas cosas. Yo estoy abriendo adentro porque yo no quiero, yo sé para qué hablar, pero yo no quiero seguir. Pero Dios sabe y a la persona sabe lo que estoy hablando. Sabe el espíritu de culpabilidad. Mira lo que voy a decir, yo sé, todavía tú no estás listo, todavía no estás listo, todavía no estás listo, todavía tienes muchas cosas para la libertad, así como lo son. Pero tú has estado mejor. ¿Cuántas cosas ya se cambió en tu vida? No se cambió en todo, pero está cambiando. Se toma tres meses atrás, tú usted ve que usted está mejor. ¿Amén? Queda cambiando. Persevere. 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 Cuando quiera que posuir la tierra, posúa la tierra. No dude. No dude. No dude. Porque se predica y es tauta. Se predica y ante Dios. Bueno, sé yo que estoy predicando. A tu llevar y a orar a cualquiera. Pero yo siempre estoy cubriendo de oración a la persona que está hablando. No espere tu bendición de un hombre. Se asumiza tu vida. Si obediente es que le promesa a Dios. Pero tu provisión viene de ti. De Dios. De Dios. Toda la gloria. Toda la honra. Toda la honra. Toda la honra. Toda la amor. Padre Traga, Señor Un corazón de león, Señor Hay un campo muy grande Para los de conquistar Campo muy grande para los de conquistar Más causados desean Más va a conquistar Y Dios le haga un cambio Que tiene para pasar en tu vida Si usted quiere acelerar este cambio Si usted quiere acelerar esto Dios le pide un devocionado Por la mañana Tu compromiso continúa Lo mismo, acorda una hora más temprano Y haga un devocionado Usted en el Espíritu Santo Y usted va a ver como Todo se va a acelerar En tu vida Tú tienes orado, tú tienes buscado Tú tienes buscado la fidelidad Pero Dios está perdiendo un tiempo Asocia Amás con usted Yo te bendigo En nombre de Jesús En nombre de Jesús Un corazón Dios está poniendo un nuevo corazón En tu vida Y este corazón Viene mucho más fuerte Que el corazón Te bendigo Te bendigo Tu casa Tus hijos Tu familia En nombre de Jesús Hay sido un buen hijo Hay sido un buen hijo Dios te va a recompensar Por ser un buen hijo Es un hombre Con palabras de verdad Dios te va a recompensar Dios te va a recompensar En nombre de Jesús En nombre de Jesús Te bendigo En nombre de Jesús Amén Amén Los amo Le pido en especial Dos cositas rapidito para usted Le pido en especial Amanhã yo tengo algo muy importante Si usted puede tomar Cinco o diez minutitos Para orar Por mí Amanhã Ore Tengo algo muy importante ¿Ok? Amén Necesito tu oración Amén Tome Si usted ore en lengua Ore en lengua Para todo lo que puede hablar Lo que es Normalmente viene a hablar Pero quiero que ore por mí Amén Por mi casa De mi familia Amén Amén Dos cosas Segunda cosa No es momento de ayunar integral Escúcheme No es momento de ayunar integral ¿Por qué pasó? Porque la inmunidad se baja Yeah Como yo creo lo que está sobre mi vida Pero yo tengo que cuidarme Amén Amén ¿Cuál es el mayor cuidado que tenemos que tener? Alimentación Tomar mucha agua Comer mucha fruta Amén Amén Ahora si tú quieres ayunar Ayune parcialmente Por ejemplo Corte el chocolate Corte el azúcar Corte el pano ¿Estás conmigo? Sí Sí Algunas de vegetales Algunas de vegetales Fruta Coma cosas que te va a ser buena la salud No hago ayuno integral Y diciéndole No voy a comer por tanto tiempo Porque mucha gente Ayuna de medianoche A las cinco de la tarde Y después come un platajongo Sin desvajillada Y toma dos coca cola Sena de héroe Y ahí mi hermano No hay Allí No hay Esto se tiene que cuidar Con esto Amén Es un tiempo Que tenemos que cuidar Nuestra inmunidad ¿Ok? Ayude parcialmente Hasta que esto se pase Cuide de fruta Que usted come Láveme la fruta Si usted tiene acceso A agua alcalina Agua como esto Se necesita que Estar en tu casa No lo cobran Tienes dos pesos Para instalar una máquina En tu casa Con agua alcalina Es mucho Verún La vida Nosotros necesitamos esto ¿Tienes? Entonces necesitamos Cuidar de nuestra salud ¿Ok? Esto es un acto Lavar las manos Hay cosas que tenemos que hacer ¿Ok? Pero no quiero estar caminando con miedo Eso que no quiero Hay un ejemplo aquí de soldados No un sexo de metroso ¿Amén? Que Dios les bendiga mucho Los amos Los bienes Solo podéis dejar una cosa mal Yo tengo un aceite que truce Para ungir Los otros domingos Yo quiero ungir a cada uno Porque Dios me ha dirigido Yo voy a hacer esto hoy Pero como no avisé Yo voy a hacerlo otro domingo Dios me tocó a mí Yo crucé el aceite a día Yo le enseñé a la gente El primer servicio Pero no quiero que salga Hasta que vengan Los avisos Dar los avisos Que Dios te bendiga mucho Que Dios te bendiga mucho ¿Qué te da los avisos? ¿Usted amando? No sé ¿Amén? ¡Los amo! ¡Dale un aplauso, Señor!